Iniciar la nación con la gente de YouTube, ¿cómo estamos? ¡Puchi! Hay mucho voz en PC Mmm... Yo no veo mucho Inma El Prín, la verdad ¿Qué pasa? Yo no veo mucho Se han tocado de los chicos de Facebook De joven, joven se ha hecho empresario Joven, ahora planta, planta, planta Chiquita No es coña No hay nadie ¿Un equipo o dos equipos? ¡Tres equipos! Un bonsai es un árbol pequeñito, ¿no? Sí Un teléfono Tenemos un pica aquí ¿Y al coche? Cierra en militar y tenemos un pica en mi casa, ¿vale? Tenedlo en cuenta Joven María ¿Cuántos equipos son más o menos? ¡Tres! Dejo cara aquí ¿Dónde? Aquí donde ponemos el azul Marca azul En el balconcito de abajo Bueno ¿Qué fue más sutil de decir que ahora planta María? Bueno, no sé todo lo que planta, Ancho Pero sé que... A mí me dijo que estaba montando un negocio La verdad es que nunca le pregunté si era legal Mira como delante mío Usa la casa para cubrirte, no le dispara de afuera ¿Por cuatro en algún lado? Por tres, por dos, estoy buscando cualquier cosa Sí, bueno Hace en el piso de abajo No lo he visto Estaba cogiendo balas y no lo he visto, perdón Gracias ¿Al que viste dónde estaba? Ha llegado humus delante Gente por ahí Hace en el piso de la derecha, ¿no, Fakerito? Sí Es atrás de eso Nos están rodeando Tenemos que empezar a ir para atrás Y tratar de cruzar a la L No tengo mira de lejos Yo tampoco Cruzo para la L Es atrás No tengo ni idea No tengo ni idea No Sí que hay bots Pero también hay gente Eso es cuando mágicamente De pronto somos 100 Ya te digo Yo sé que en PC Bots no hay apenas Si son cuentas nuevas Creo que sí que se suelen encontrar Más bots de primera Y luego hay menos Pero nosotros por ejemplo No solemos ver Es raro que me hagamos un bot ¿Cómo que no? Bueno, ¿Juego con Sur? Bueno, sí Aquí hay otro pica Los atrae, ¿no? Creo que también depende Si juegas dúo O equipo O así Dependiendo Ahí veo gente Andando al fondo Justo en naranja Va a entrar esa casa Voy a cruzar, ¿eh? Vale, tengo Una mira Vale, tengo Tengo los cuatro ¿La de tres alturas es esa? Tengo llaves Bien Arriba, abajo De tres alturas ¿Dónde? Ha entrado del balcón Creo que en ese piso En azul justo Y uno por dos Y uno por tres Para dos En el tejado De todo Arriba de todo ¿Cómo no le ha...? ¿Cómo no le ha...? Ha batido uno Ha batido uno Muerto 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 Es la colega De la que he matado yo Ah, ok Yo maté a la de tres alturas Que estaba arriba, ¿eh? Bueno, yo maté a uno Re lejos Allá en Narnia Bueno, en medio Tiene que quedar gente Estaba como Caminando silencioso Porque en la casa Creo que tienen gente En la de naranja Ahí Voy para arriba ¿Es tu primero? ¿Es el centro? Yo creo que sea este El cargo ¿Eh? El tuyo estará arriba, ¿no? Sí Hostia, que bugazo, tío Como odio cuando se buguea, macho Salto y se queda congelado en el aire, tú Vaya tela Sobra por tres, ¿eh? Me sobra uno por seis Me sirve Voy para abajo ¿O prefieres por ocho? Prefiero por ocho Toma Por ocho Gracias Por cuatro Se supone que queda pena, ¿no? Yo diría Sí, sí Queda un equipo para mí Pero yo diría Tirar el pick-up Y vamos a uno Y ya están equipados ¿Tenían las llaves del sótano, no? ¿Hay coche ahí en la... Tengo llaves del sótano ¿Hay coche? No No, no hay coche No sé qué coche Hay coche ahí en el centro, aquí no Si queda gente, ya Yo iría a ganar la zona El coche te ha pinchado No Justo al caer han pillado uno No sé qué ha hecho uno Entonces no queréis mirar el de este... No Pues venga Vamos a las seis Acá Tenemos el pick-up acá Ah, tenemos otro aquí Sí, en el tejado Te puedes desplegarlo ahí mismo ¿En el tejado o aquí abajo? ¿Debajo? Donde quiera Donde quiera ¿Por qué tiene CD? Porque se estará usando Porque no se puede usar siempre Me deja desplegarlo, eh Espérate a que esté en blanco No siempre se puede pedir un pick-up Me pareció ver a alguien allá a lo lejos Como por allá a la izquierda Como viste el auto que rompiste por ahí Seguro Anda mirando ¿Cuánto tiempo te interviste? ¿Sería han cogido el coche que he pinchado? Agarraron el auto, sí Sí Pero no se mueve la pena Igual, así va ¿Es que soy imbécil, eh? ¡Coño! ¡Osto! Es que no sé qué... Mira que ya pusimos el coche ¿Ya lo habéis puesto? Vale Sí Bueno, si sale mal hay otro en la 6 Y hay que... Ah, sí, había coche, ¿no? No, no hay coche Chicos, subid porque está puesto en el tejado No No, no, está abajo, está abajo Ah, abajo, vale, vale ¿Y está bien desplegado, sí, no? Sí Por favor Bueno, dos sumo, una ganada No olvidéis de ese detallito Las segundas, ¿no? ¿Cómo? Tienes que probar el SKS pero con la empuñadura a la roja Da igual la empuñadura que tengo No, le estoy diciendo a él Ah, vale, vale No sé por qué te me... Con la roja, dices Sí, con la roja Yo siempre la juego con la empuñadura a la roja Yo dos con el cochecito abajo Bien, Ranger, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás? Probala Claro ¿A qué te parece? Claro, yo estaba yendo en coche en línea recta a 10 por hora Se estaba yendo a 10 por hora en línea recta Pues vale, pues mucho No sé Digamos Tiene un poco más de... Tiene menos record vertical y menos horizontal Ostras, eso es como lo hace entonces La puta de este ciego es... No es tanto como tener el palo Pero... ¿Dónde queréis caer? Vamos a la casa del fondo Sí Y lo que allí vemos Está cayendo un hidro allí, ¿eh? Yo caería por allá Perdón Ok Porque tenemos esta colina, por si acaso Y tenemos dos casas Si queremos ver Yo creo que en el hidro va a haber gente Vale, podemos caer ahí Donde vos dijiste Y cubrir el hidro Tratar de matar gente ahí Decídete De que quieras Pero yo dijo una marca Que tú dijiste que no Pues decide Hagamos la tuya, dale Hay auto ¿Dónde hay auto? En la carretera Ahí En la carretera Para nosotros hay auto, ¿eh? Te decía ¿Ese cristal? Yo Un tío corriendo Ahí al campo abierto En azul Son dos Son tres Uno al suelo Uh, sangre Voy a cruzar, ¿eh? Para tenerle Dos puntos de tiro Uno más a la izquierda, ¿eh? Uno en amarillo, chico Así lo veo Los dos de la piedra Llevan dos cada uno Abatí uno en la piedra De amarillo No veo el de amarillo Está entrando y saliendo Está tirando humos Para la izquierda Buena Abatido el de amarillo Vale, quedan los dos De la piedra de azul Voy para la derecha Fakito, cubre Ah, uno con el humo Se han tirado Se va a tiro El de la piedra A ver, se abre Un más a la izquierda Ha ido hacia el de amarillo Es una fama esto, ¿eh? Tenía una mochila del 3 Ahí voy Tenemos uno en el humo de verde Y dos en amarillo ¡Viene un tanque! Vamos al auto Vamos al auto ¿Dónde está? Acá, adelante Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a la casa, Salmiento Sí, 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 sí Sube Nunca subió Te juro que... Espérate que se cazcan, se cazcan Están corriendo ahí, eh ¿Hago misión atropello o es muy arriesgado? Vamos, veanme, no inventé Vale, estaba inventando hueco, eh No sé, o sea, no sé Misión atropello Me pegué tres tiros, ¿sabes? Es que estaban en medio del campo, tío Ya, en medio del campo hay tres Luego hay un tanque Te vas tú solo Sí, no tiene sentido eso Le pega la bala Ya, le daste la... La bala entre las piernas, tú Hay otro coche por ahí No me gusta estar al... Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Tenía tiro ahí Coño Esa monta de copiloto, tú Seguimos dentro ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh, qué? ¿Eh, qué? ¿Chaste algo? Espera, estaba intentando escuchar No sabía si había escuchado Si volviera vuestro coche Una vengala aquí Pido, es un airdrop, ¿eh? ¿Lo pido o qué? Sí O lo pido fuera y pido un tanque Voy a pedir un tanque Voy a pedir un tanque Pedí un tanque Lo voy a hacer bien, ¿eh? Que la última vez lo hice mal Yo confío Ya miro otro airdrop ¿Te dice drop, no? No lo sé, quiero que pedí un tanque Pero no lo sé No me pongan nerviosos, faquirito No, lo tiras fuera, lo tiras fuera Lo que no sé es lo que va a caer Pero Lo tiré afuera, sí Si lo tiras fuera Pero te metes rápido en zona Antes de que él suba la bengala ¿Sabes? No, 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 no existe eso Vale, vale Si lo tiras afuera, es afuera Vale, vale, vale Porque apenas disparas, titila Lo que te va a dar Ya, pero me he metido en zona Y no titila nada Por eso digo Ah, sí, está titillando Si abrí el mapa, titila Claro, en el mapa me refería Voy a mover el auto Tío, ven, tú, muy marca verde ¿Cómo subiste de arriba? Ah, por aquí Por aquí, por este lado Por el murito de la izquierda Faquirito Ah, bueno, suata Vamos, me voy a buscar el auto para esto Por el muro de la izquierda Se va hacia arriba ¿Ves? Viene el tanque Ha atropellado a uno el tanque Mío Viene el tanque, chicos ¿Viene el tanque? ¿No te gusta la molotov? Sí Atento, eh Para dispararle No dejáis que llegue Dispararle para reventarlo Buena Cuidado, cuidado Dos por el fondo Ya, tiro Tenemos uno acá, chicos ¿Cómo no le estoy? Te remataron Una en verde, eh Y una naranja ¿El otro tanque lo reventaste ahí? Sí Ok Tengo una naranja atrás de un árbol No tengo granadas ¿Alguien tiene una granada? Sí, yo tengo fuego y demás Tengo fuego, toma Le pegué un tiro Toma, tengo granada Tira a naranja Y tírasela, a naranja Está detrás del árbol Se va para atrás Está en el árbol de atrás Hay que irse, chicos No la juguéis Que no abaten Me ha valido un poco el casco Venga, venga Hay que irse, chicos ¿Pero cierra ahora o en un minuto? Cierra en un minuto Pero mientras Antes pillamos zona mejor, ¿no? ¿O tú quieres que te haga Pegarte tiros con esto? Sería limpiarlos a estos Para que no levanten Al que quede Hijo tirado Ok, ok ¿Voy contigo? Te voy a quedar ya No sé dónde están Allá arriba Lo veo Ya tiro ¿Lo ves entre medio Naranja y verde En el árbol? No Está ahí En ese árbol Y otro atrás 30 segundos, ¿eh? A la izquierda Vámonos, vámonos Es que Estamos jugando un poco Ahí ya Demasiado Vamos a pantalla No, no te preocupes No te preocupes Está llegando Ah, se dispara Vámonos ¿Dónde nos metemos? ¿En la marca que he puesto En amarillo? Sí Sí, sí, sí Me parece bien Creo que a un ¿En serio? Quedan 30 personas En ese cierre tan chico Sí ¿Lo ves atrás de la piedra ese? A la izquierda del árbol En esa piedra hay uno ¿En el árbol? ¿En qué piedra? Sí ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Qué están disparando los otros? ¿Y los otros no le van a disparar más o qué? Ahí abajo en el árbol En la piedra En la piedra Los dos de la piedra Había que reventarlo, ¿eh? Los que vienen Cuidado Cuidado que han tirado a piña Cuidado Dispárales que voy a atropellarlos Dispárales que voy a atropellarlos Vale Cuidado 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 Ahora tiene que en la carga Bueno Bien Y una moto Levántalo, levántalo, levántalo Joder, es un equipo de tres ¿Estáis ya levantados y curados y todo el rollo? ¿Quién es eso? Están balas Ahí, en los cadáveres, tú Sí, sí, sí 21 segundos Aquí están los cadáveres En amarillo Estoy buscando granadas Ok Esto cierra, ¿eh? El tanque está bastante tocado Oh, estoy corriendo Vamos, vamos, vamos No apuro ir tanto Estoy corriendo todo lo que da Ah, seis Mira lo que pega Muévanse, muévanse, muévanse Sigo corriendo para la zona No quiero frenar Aquí tenemos un par de piedras Sí, sí, sí Paro el tanque aquí Sí, sí, sí Levanta a la izquierda cuatro, tío Si es sargento, es la azul Lo veo Son dos y dos Son dos y cuatro Nosotros somos tres Faltan cinco Dos a la izquierda Tres a la derecha Máximo Bustearse Hay que ir con el tanque allí Y no sé cómo lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Estáis ya? Sí No, coño, se me había olvidado esto Iba a ver música épica Pero me lo han jodido las putas capopes Acá me gusta ¿Aquí no había gente? Quedan tres Tío, estamos siendo fatal, tú No Lo hemos hecho fatal De la derecha Se me puede levantar Tiene que ser ya Nada, va a explotar No he visto el cierre, tío Me he ido para ese Porque creí No, al final ha muerto Vale, curarse ¿Derecha? En el pecho, ahí lo has visto Encierra a vuestra izquierda, ¿eh? Tíralo un humo o algo Para cubrirte Te queda ese ahí delante Batalla Este Buenísima Vamos Vamos Bien Ese que no había muerto Le pegué tantos tiros Digo, loco No cae Al final resulta Que los de la derecha Que tenían la nueva posición Los gilipollas Ya se han muerto Yo no sé cómo lo han hecho Pero También se han ido Se han ido a un sitio malo, tío No sé Nos quisieron apretar Y estábamos con el tanque Que no nos tiró Yo fui siguiendo el tanque Que se movía Se me ha olvidado Se me ha olvidado La chapa Pido disculpas Se me ha olvidado la chapa Yo fico Yo fico